¡Hola! ¿Qué tal queridísimos viajeros? Si están en busca de un destino que combine la historia, la tradición, el ritmo y el sabor, entonces, acompáñenos a descubrir los 10 imperdibles paraprimerizos de La Habana, Cuba. ¡Comenzamos! Lo primero que hay que ver en la capital cubana es, por supuesto, La Habana Vieja, cuyo centro cuenta con más de 900 monumentos históricos, como la Catedral, la Plaza de Armas y el Palacio de Gobierno. Un memorable viaje por tiempos pasados. De aquí nos vamos a nuestro segundo imperdible, que es El Malecón. Una hermosa avenida de 8 kilómetros de extensión, considerada como el corazón de la ciudad. Un espacio ideal para disfrutar de la arquitectura, la historia, el mar y, por supuesto, la calidez de su gente. El Malecón termina en el barrio de Vedado, donde encontramos nuestro tercer imperdible, La Fábrica de Arte Cubano, uno de los espacios culturales más interesantes de la ciudad, dedicado a promover las obras de artistas cubanos jóvenes en áreas como teatro, danza, música y, por supuesto, fotografía. Continuamos con la Plaza de la Revolución en el cuarto lugar, una de las más grandes del mundo y hogar del Monumento a José Martí, así como del Ministerio del Interior, donde está el famosísimo relieve escultórico del Che Guevara. No muy lejos de allí está el Museo Nacional de Bellas Artes, nuestro quinto imperdible, un complejo que incluye el Centro Asturiano, con piezas que van de mosaicos griegos a pinturas del greco, y el Museo de Bellas Artes, dedicado exclusivamente al arte cubano de todos los tiempos. Pero, si buscan una opción menos formal para disfrutar del arte, tienen entonces que conocer Fusterlandia, nuestro sexto imperdible, un fantástico barrio con más de 80 casas decoradas con murales de José Fuster, el Picasso del Caribe, así como instalaciones y esculturas multicolores. Pero en La Habana, el color no se limita al arte, sino a la gastronomía. Nuestro séptimo imperdible, pues esta ciudad es famosa por platillos como el congrí de arroz, tocino y frijoles, cerdo preparado de innumerables formas, el pollo a la criolla y, por supuesto, el dulce café cubano y el delicioso ron. Ya bien comidos, nada como nuestro octavo imperdible, la Fortaleza del Morro, una magnífica e histórica construcción en la entrada del puerto, que contiene interesantes exhibiciones tan icónica que ha aparecido en películas, novelas y hasta en videojuegos. En la novena posición de nuestra lista tenemos el Cementerio de Colón, el segundo más significativo de América Latina después de la Recoleta, con más de 500 mausoleos legendarios de personajes como Alejo Carpentier, jugadores de béisbol y hasta un monumento a los bomberos. Nuestro último imperdible e ideal para terminar nuestra visita a La Habana es, por supuesto, su vida nocturna con espacios icónicos como la Bodeguita del Medio, el Cabaret Tropicana y el Floridita. Aquí, cada mojito o daiquirí es una probadita de la alegría tan única de Cuba. Además de estos 10 imperdibles, que son solamente una pequeña probadita de los muchos encantos de Cuba, La Habana tiene otra gran cualidad que enamora y que es sencillamente la eterna sonrisa de toda su gente. Hasta la próxima y viajando que se hundió.